¿Qué tal, jóvenes? Hoy venimos con un nuevo gameplay, en esta ocasión un gameplay de Warhammer y SoSigma Warcry. Venimos aquí, ya sabéis, de Starship Games a realizar este primer gameplay. Se van a enfrentar Mark y Oscar, así que yo voy a estar aquí disfrutando de la partida y aprendiendo de estos dos grandes cracks. Sin más, os dejo con ellos, que presenten la misión y presenten sus respectivos ejércitos. Bueno, yo llevo a los Ultimate Beast y mi misión, básicamente, es que este buen señor de aquí, que es el líder de mi facción, sobreviva durante cuatro turnos. Antes de que los Iron duelen de Oscar, me apabullen y me destroce en vivo. Bueno, de decir, encima de la mesa tengo tres cuartas partes de la banda, igual que él, y lo que queda de la banda saldrá por esta hora de aquí. Bueno, yo juego con los Iron Golem y, como bien decía Mark, los refuerzos aparecen en la segunda ronda. Los suyos aparecerán por aquí, por esta zona de aquí. Los míos podré elegir en toda esta línea donde quiero que aparezcan, básicamente, a sus espaldas para ver si le puedo cazar con, sobre todo, mi amigo. El ogro, el ogro, el ogro, que aparecerá en el turno dos, a ver si puede comerse a alguien. Maldito ogro. Así que, sin más, os dejamos con la primera tirada, y bastante importante, que es a ver qué habilidades podremos usar. Una vez hemos hecho la tirada, apartamos todo lo que son dobles, cifles, cuadruples y dados únicos. Dados únicos son aquellos dados que son diferentes entre sí. Los dados únicos sirven para la iniciativa. Quien tenga más dados únicos tiene la iniciativa. En este caso, Oscar tiene una fantástica iniciativa, pero un solo doble. ¿Vale? Bueno, en este caso, él gana la iniciativa por encima mío. Ahora recibimos un dado comodín. Un dado comodín, que en este caso es dado rojo para diferenciarlo bien. Como yo tengo la iniciativa, que tengo cuatro dados únicos, yo elijo primero qué hago con este dado, que va a ser convertirlo en un 6, que es el símbolo de Warcraft, y crearme un segundo doble. Pues yo voy a crear un triple, más que nada porque primero Vedic y el Leo tiene hambre. Así que vamos a, sin más, empezamos el primer turno. Como hemos dicho, yo tengo la iniciativa, yo empiezo activando la primera miniatura. Voy a activar a un señor con escudo. Tengo que decir que el dado comodín también se puede guardar, o se puede incluso, podría haber yo hecho para poder ganar la iniciativa. En este caso, en este caso, no. Vamos a mover. Dale, que es el toque. Cuatro. Y... Vamos a empezar a hacer cosas malvadas. Que es... Esto ya está usado. Esto lo dejamos aquí, que lo puedo gastar luego. Este señor va a usar su primera habilidad, que es lanzar unas boleadoras. Y voy a gastar los dos seises que tenía. Y vamos a lanzarle unas boleadoras al tío de los fuernos. ¿Cuál de ellos? Al primero. Hay dos cuantos. Y vamos a hacer el saldo. Esto es una habilidad que tienen los Iron Golem. Y por cada cuatro puntos de daño, si hubiera sacado un 6, hace tanto daño como el valor de habilidad. ¿Qué es el valor de habilidad? El número de los dados que aparta. En este caso hubiese sido un 6. En este caso, pues no. Pero dos puntos de daño sí que me conviene. Y ahora voy a ver mi segunda acción, que va a ser lanzarme por él y dejarlo trabado. Trabado. Y activo. Y su toque de activación. Vale, pues yo voy a activar a la señora cazadora. Vale, que es esta buena mujer de aquí. Y ha de servir, en su caso, la habilidad doble para darle una acción extra al león cuando le toca el león. Vale, y ahora ya empiezo. Las habilidades van a parte de las acciones. Lo puedes hacer con la habilidad por miniatura. Vale, y ahora pues ya me muevo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar por aquí. Pues me voy a ir en cualquier momento. 4, 2, 3. Pues me toca a mí. Vamos a activar a la chica del mayal. 4. Y le voy a pegar, al mismo que ya le he pegado con las boleaduras, le vamos a pegar con el mayal. Que siempre va bien. El mayal que es a alguna distancia? A 3 pulgadas. Entonces hay que mirar la fuerza y la resistencia. La fuerza del que ataca con tal resistencia del que asiste. Si es igual vas a 4. Si es inferior vas a 3. Si es inferior vas a 5. No hay ni 2 y los 6 son críticos. Fuerza a 4, resistencia del que he luchado a 4. Eso ya suena mucho. Y como saca un 6. Pues son. Es un punto de daño del daño normal y dos puntos del crítico. Son 3 puntos más. El crítico siempre hace 2 más o depende del arma, ¿no? Depende de cada arma. Cada arma tiene el valor de la izquierda es el daño normal y el valor de la derecha es el daño crítico. Luego hay diferentes. Por ejemplo es mi líder que hace 2 de daño normal y 5 por cada crítico que es aquí. Tenemos al amigo ogro que de normal hace 4 y el daño crítico es 8. Aquí las tortas están aseguradas. Y el ogro entra como refuerzo, ¿no? ¿No lo veo? En este caso porque lo hemos decidido sacar así. ¿Y ya estás? Sí. Yo voy a activar al león que tiene hambre. Voy a medir primero a cuánto estoy. Perfecto. Entonces, antes de nada, lo que voy a hacer va a ser utilizar una habilidad de 3, de triple 6, ¿vale? Para hacer una habilidad muy divertida que se llama balanzarse. ¿Qué es? Cuando acabe, muevo dos veces, por cierto. Eso mueve 8 de base, mueve a 16. Se va a plantar aquí. Y con la habilidad, el oponente que está a la pulgada de mí se come tanto daño como el valor de la habilidad. 6 puntos de vida así. Vale, ¿no? Así, de grandes. Se come 6 puntos. En principio no podría hacer nada más, pero como la cazadora le ha dado una acción extra que es gratuita de atacar, te ataca. Son 4 ataques de león, de mordeduras y de zarpas, fuerza 4, fuerza 4, resistencia de nada. 4. Pues voy a 4. Bueno, ha sido un poco así. Te comes 4 de daño. Y el enano se queda bien. Si no, se queda pues. Sí. Y el león se queda activado. Y me toca a mí. Todas las acciones extra que te dan se hacen en la activación de la miniatura. Pues yo voy a activar al enano. Que aunque pega poco, si sale bien, hace mucho daño. Y vamos a pegar con la primera acción. Al león que ha venido a morderme. 6 de daño. 6 de daño. Bueno, aún no aguanta. Eso, la primera. Y ahora volveremos a pegarle. Ya que está ahí delante. Tengo 20 de daño. Tengo 20 de daño. 20. Sí. Eh... 9 más. 9. Vale. Son... 15 en total. ¿De 20? Puedes ser igual. Las heridas no son tan difíciles de hacerlo. Y mi enano activado. Vale. Me toca. Activaré al tío que ya está ataba con el del escudo. Que bueno, se da matar un poco así. Pero son 3 ataques. Fuerta 4. Resistencia 5. De este buen nombre. Vale. Voy a 5. 4 de daño. Y el segundo ataque. Lo mismo. Nada. Y al león le quedan 5 de vida, ¿verdad? Sí. Y tienes ahí 2. Sí, pero tengo uno con las boleadoras. Todos tienen las boleadoras. No, con... Que las lleva él. Que puedo pegarle desde detrás del enano. Porque está más de una. Con lo cual, vamos a activar a este señor. Son 3 ataques. Fuerzo 3. Puede, al llevar el arma, se puede pegar por encima del enano. Porque tiene alcance 3 pulgadas. Y si tuviera más miniaturas por el medio... Más de algo que ve también al enano. También ve al enano. Si, por ejemplo, estuviera más delante, no lo verías. Vale. La línea de visión es real. Si hubiera una miniatura, pero no estuviera pegada al enano. Y si no está pegada. Si hay... Hay que verle. O sea, si hubiese hueco entre las dos... Y que fueran... Pues fuerza 3. A 5. Nada. Habéis visto una subvencionada. Es normal. Y segunda acción. Pues yo, es culpa mía. Volveremos a... Se han contado los dos ahí. Pues uno. ¿Una de la llana? Sí, poco a poco. Y voy a gastarme mi último doble que me queda, que era de 5. Las habilidades se pueden gastar antes de la primera acción, antes de la segunda acción o después de la segunda acción. Y recordemos, una o miñatura. Y voy a tirarme unas bolladuras. A no ser que sea la única miniatura que me alcanza de batalla. Porque eso es para toda la partida o... No, no, no. Para el turno, ¿no? Vale. Voy a llorar. Pues nada. Me toca. Sí, que vivo el león. Bueno, no va a durar mucho el león, así que... Eh... Activaremos al minion número 1. Que está por aquí. Se va a dar a 4. Tu, 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 tu. Lleva una hacha. A la león no le gusta, le pega a su hermano. Y con la segunda acción te va a atacar. Lo mismo. Porta 4, resistencia 5, a 5. Bueno, pues nada. La primera nada. No, no. Así que, activalo. Bueno, pues... Yo voy a activar... Esos son los tonos de activación. Por de una es activación y por del otro lado se espera. Es un tipo de acción. Que se va a acercar al león. Y va a ver si... Pues sí puede hacer. Y date el ridículo. A ver, yo espero que lo mates. No. Son dos dados. Y voy a 5. Pues tiene puesto 3, resistencia 5. No, 4. O 4. Hacemos la. Hacemos igual. Hacemos igual. Un 6. No. Un 2 y un 3. Lo dudo ya. Pues nada, es el de Invencible. La batalla está igualada. No. Te digo yo que no. Vale, me queda el jefe. Y el jefe no puede llegar a nada. Así que... No puedes pasar. Estás a más de la pulgada. Así que me puedo mover por algún sitio. Pero en este caso... Vamos a ir por ahí. Así que, por ejemplo, el jefe 5. Ya que vienen los refuerzos por aquí. Pasa que... Hacen todos los movimientos. Sí. Hago los movimientos. Y a mí me queda mi jefe. Que... Va a mover. Va a ir a buscarlo. Yo pensaba que iba a ir a por el león. No, no, no. Es así que llegan a las cienes a... Que el objetivo de esta misión es... Es matar a su jefe. ¿Con las dos a cienes no llegas? No, muy de cuatro. Ah, vale. Te he pesado la armadura. Vale. Y acaba la... ¿Queda alguien más? No. Pues queda la ronda. Apartamos los tokens. La activación. Y aquí acabaría la... Y aquí acabaría la ronda 1. La ronda 1. Vale. Entonces, ahora lo que se hace... Es que se vuelven a tirar los seis dados. Para los dados de habilidad. Para la salida de la iniciativa. Perfecto. Y seguimos el siguiente turno. Perfecto. Muy bien. Bueno, hemos hecho las tiradas de iniciativa. Y de los dados. Marc ha sacado un triple y un doble colocando el dado comodín. Sí. Yo he sacado dos dobles. Y mi comodín me lo he gastado en la iniciativa para poder ir antes que él. Y a ver si le puedo matar a su líder con el mío. Que están ahí trabaicos. Y ahora vamos a desplegar las reservas. Empieza por el que tiene la iniciativa. Bueno. Como podéis ver, hemos hecho el despliegue de los refuerzos. Yo he desplegado primero. He desplegado ahí detrás. Que es como marca la misión. Y Marc ha sacado a sus chicos. Aquí detrás. Ahí detrás. E intentar proteger a su líder. Y ahora vamos a ver si esto tiene buenos augurios o no. Yo me gastaré el doble de 3s para tener un ataque adicional. En las dos acciones de combate que voy a hacer para intentar machacar a su líder. Con lo cual tiraré 4 dados. Y veremos cómo sale la cosa. Fuerza 5. Ah, 2. Pues de momento son 6 de daño. Vale. Y la siguiente. 5 y 5, 10. 14. 14 y 6, 20. Justo. Pero por las pegas. Hay que llorarle a los dados de tanto en tanto. Y esto sería una partida acabada in extremis de Warcry. Esta mision es de matar. Pero hay misiones de capturar puntos. De llevarte los tesoros. De capturar cuadrantes. De todo. Hay de todo. Aquí, pues como decían al principio. Trataba de cargarse a ese personaje rival. Y con las fantásticas tiradas que ha tenido Oscar. Pues ya lo veis. Se lo ha cargado en el segundo turno. Un poquito de suerte también acompañado. Un poquito de saber jugar. Y también hay que saber. Teneré ojo. No en todo suerte. Claro, claro, claro. No tiene que ver la mano oscura del caos. Y nada. Pues esto sería, para que os hagáis un poquito la idea. Lo que es una partida de Warhammer, Warcry. Que como os decía Mark. Pues hay diferentes tipos de misiones. ¿No, Mark? Sí. Ahí depende de cada carta. Pero hay casi 36 cartas de misión diferentes. Puede ser. Hay un montón. No, son 12, ¿verdad? Son 12, 12 y 12. No. De diferentes, ¿no? No, de... No les da pensado en otra cosa. De tipos. De tipos. Vale. Creo que hay de... Lo he dicho. De capturar, de... De asesuar, de saquear. De coger objetivos y te los llevas. Porque aquí te los puedes llevar. Sí. Mucho. Sí. De controlar cuadrantes. Divides la mesa en cuatro cuadrantes y hay que capturarlos. Bueno, obviamente de asesinar a toda la banda. De asesinar a Jeje. Realmente, realmente está muy bien. Es un juego muy rápido. Me ha parecido muy rápido. Es muy ágil. Se hace muy ameno, ¿no? El hecho de que vaya cada uno activando una miniatura. También es verdad que es un sistema dedicado a juegos de escaramuza. En un juego de más miniaturas, quizá lo de alterno se te puede hacer un poco más eterno. Pero en este caso, la verdad es que está muy bien hecho. Luce mucho así en la escenografía ya todo pintado. Y la verdad es que está muy, muy, muy bien. Oye, me ha gustado mucho. Ha sido fantástico poder aprender de vuestra mano. Esto ya podéis imaginar. Y nada, tú, oye, pues vamos a despedirnos. Espero que os haya gustado este vídeo. Que ya sabéis que, como os decimos siempre, podéis venir aquí a Starseed Games a jugar. Tienen mesas a porrillo. Ya sabéis que tienen ocho mesas para jugar aquí a Warhammer. Bueno, para jugar a este estilo de Warcry podrían llegar a jugar 16, incluso apretados. Algunos más incluso. Incluso el doble podrían llegar a jugar con este estilo de tapete, ¿verdad? Los 32, aquí en cuatro meses. Hasta 72, son dos meses por juego. O sea que, bueno, tú. Pues nada, como siempre, ya sabéis que cualquier comentario será bienvenido. Bueno, muchas gracias por vernos. Espero que os haya gustado este gameplay. Si os ha gustado, recordar también decirlo para hacer más en el futuro. Y seguir dándole a estos gameplays, ¿no? De escaramuzas. Y nada, muchas gracias por verme. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.